y 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 muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de armaduras bienvenidos a otro canal el bienvenido de jam force en el día que está la actualización que ha habido ya con los nuevos personajes que no sé si los tenemos ya disponibles compañeros vale vamos a registrar el equipo y se me queda así el cujo ojo 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 que nos marcamos un probamos el nuevo contenido y pasa esto madre mía compañeros pero en serio esto va a ser de broma pero espera pero pero como puede ser que los compañeros de bandai nanco cada vez que saquen una actualización la caguen tanto sabes o sea entra en el juego he cogido el el beneficio diario vale y me he puesto a grabar para que todo lo que sea sea de manera espontánea y se me crece el juego o sea como piáis que piáis vosotros está todo guay está todo guapo niño venga para los que no habéis visto la intro tampoco la vais a ver como la voy a saltar vale vamos a ver bueno por cierto que sepáis que siempre tenéis mis redes sociales en la descripción porque luego mucha gente me pregunta yo me mandan preguntas por por otros medios que no contesto porque básicamente no sólo contestar ni a los privados de facebook porque no tengo porque yo todo lo que contestó desde el móvil más que nada por eso porque no tengo la aplicación de de contestar de los mensajes a vale por cierto la ropa está conseguimos en el evento que conseguir son las piernas y el pecho pero vamos total el casco no me voy a poner o sea que ni tan mal vamos compañeros dime que ahora funciona yo es que en serio cada vez me ves menos jugando a juegos de bandai nanco y es que es verdad es que cuánto tiempo ha salido principios de año tío y todavía el juego funciona mal es que me parece vergonzoso y lo actualizan también que las actualizaciones vienen a cuenta gotas y lo actualizan mal y es cada vez que pasa una actualización sigue habiendo fallos por favor señores de bandai nanco espero que se lo sea esta vez porque si no en serio que vemos veis vosotros en bueno en diferido porque yo lo voy a ir en directo como burrojuego sabes porque es que en serio entre que fijaros las pantallas de cargas que siguen siendo eternas tío eternas me da igual que le quieras haber puesto todos los gráficos toda la potencia gráfica que te haya salido del peterete vale pero pero es que me parece de chiste registrar el equipo otra vez a no vale pues ha sido solo un fallo venga señores de bandai nanco vale voy a cambiar este equipo mismo y mira tenemos aquí a majin buh luego tenemos aquí a katsugi bakugo perdonar los que sepáis de este y bueno y tengo a kane bueno tengo a kane negalena 30 y al 29 son una mierda vale porque si os fijáis también nosotros de dlc los tengo a 35 que tampoco los tengo tanto que más lo tenemos el acento que es a 35 nosotros tengo a 30 30 30 vale los demás los tengo a 60 60 y pico vale vamos a poner otro de dlc va a ser a kane mismo vale vale mola de majin buh estéticamente muy amable y el katsugi este no lo conozco porque es de academy no sé qué que yo sinceramente pues no los había visto salió muchos de verdad es que veía un poco one piece dragon ball mucho mucho yugioh y los demás bueno vamos a ver primero si nos han dado algo sabes como en el otro dlc que nos dieron algo y a ver si también han puesto misiones secundarias o las tenemos que activar más tarde porque claro el dlc no está activo para todos hasta el día 28 el nosotros lo tendríamos el día 24 pero yo claro se me dio un mongolito y no me di cuenta vale peinado aquí no hay nada nuevo el rasgo parte de arriba o si mira aquí tenemos esto está tan guapo ni como mola chaval va pero hubiera molado más que lo hubieran puesto en plan disfraz sabes bien vamos a ponernoslo parte de abajo ala tío ostras pues mola mucho ojo ojo que éste también ojo que éste también manos que guapo ostras pues está muy guapo tío y nada como vamos a jugar con majin buh vamos a ponernos la la rompa de majin buh y ya luego cuando haga el vídeo del katsugi este pues ya ponemos algo de katsugi accesorios a mira tenemos el pelo del de éste lo que pasa es que queda un poco horrible sabes y entonces empeinado no tenemos en serio nada que nos haga un poco como hola tío pues la verdad es que vamos la así que va está bien que te regalen ropa tío por cierto ahora os voy a explicar porque a mí me ha costado horrores encontrarlo tío lo tienen muy mal no sé cómo estará en play pero bueno para el dlc si lo tenéis comprado por el season pass vale os vais a la tienda vale y como veis aquí no te sale vale de acuerdo vamos por ejemplo a éste te va a ir a la tienda vale y es que os digo que lo tienen tan escondido macho que para encontrarlo tela sabes es bueno pues no me has encontrado ningún resultado que bien en serio a ver muy bien pues no te vas a la tienda directamente desde aquí mira vamos a estar de otra manera bueno espérate vamos a ir aquí al club oficial que va más rápido vale va a salir a la tienda y ahora mejor a mí me sale más fácil porque ya lo tengo comprado pero bueno vale vais aquí abajo y entráis en carácter paz porque veis aquí no sale por ningún lado vale 3 en carácter paz y bajáis ya os digo no sé si en play estará igual pero veis en esta grabación ya lo tenéis ahí a majin bukut y a katsugi bakugou allá lo podréis descargar que no sé ahora por qué pues se está poniendo tonto vale mira ya estamos ya lo tenemos aquí ya simplemente ahora tendríamos que descargar y punto vale compañeros así que ya lo explicado de otra manera lo haré en el vídeo de katsugi y vamos a ver si nos han puesto misiones tío como en el otro dlc en serio los pantalones me molan a ver los las botas y los zapatos ya os digo luego que las botas y los zapatos pues oye en el pecho tampoco vale o sea que a lo mejor haré un remix madre mía que de gente hay aquí compañeros vale misiones importantes sí mira tenemos varias misiones importantes me imagino que dos sean de 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 majin bukut y dos sean de katsugi imagino que luego tendremos otras tantas navegador nos han llamado por el asunto de los venoms si nos han informado de que ahora ha aparecido una especie de demonio rosa en parís como en serio de qué se trata dicen que es una especie de nube de azúcar gigante una nube de azúcar genial dicen que parís es el paraíso de la pastelería y ha aparecido una nube de azúcar por allí venga roma dolorosa eso es el postre los mismos postres somos nosotros maestro sanji buena suerte por cierto lo que no he mirado porque como nosotros del c no estaba para que nos pusiéramos eran las habilidades o si estaban si estaban si estaban pues tenemos que mirar las habilidades a ver si podemos transformar a la gente en comida y nos lo merendamos ojo el... pero no estaban en Francia esto es Atenas vale ¿dónde está la nube de azúcar? pero esto no es Atenas ¿alguien ha dicho nube de azúcar? pero esto no es parte del santuario ¿quién eres? yo soy monstruo ¿estás buscando una nube de azúcar? está rica ¿una nube de azúcar gigante y rosa? roma dolorosa es el verdad la nube de azúcar que buscáis está rica no lo parece mírate en el espejo tú eres la nube de azúcar gigante que estamos buscando ¿yo? pero si no soy una nube de azúcar supongo que no eres un venom ¿no? ¿un venom? ¿eso está rico? ah venga ya ¿durante cuánto tiempo te vas a hacer el tonto? mira tengo que preparar la cena en el campamento base así que no tengo tiempo para jugar ¿podemos acabar con esto? ah ¿queréis luchar? vale pues luchemos pero cuando gane quiero una golosina vale puedes comer todo lo que quieras y ganas ¿sí? ¿me lo prometes? vamos ¿en serio que los diálogos? no me... si no tienes diálogo no tienes algo que decir cállate no pongas nada pon la misión y arrega ¿sabes? pero es que me parece un diálogo absurdo o sea eres una hormona soy un mojo pinchado de tu cara bueno lo que pasa es que manquearé lo que no están los escritos bien cargamos un poquito ¿cómo me cubría tío? no me acuerdo cómo se cubría uno bueno bueno pues no se nos ha usado tan mal vale bien 100 de oro la verdad es que están bien estas misiones porque además te dan bastante oro ¿sabes? o sea son misoncillas cortas es que es esto lo que me mata tío en serio 200 pantallas de carga tío es que el juego es demasiado lento vale a ver el diálogo ajá que fuertes pero no voy a perder porque me habéis prometido una golosina si gano ¿tú? ¿tanto la quieres? sí así que no voy a perder detened el combate ¿eh? no es ¿trunks? ¿conoces a este tipo? sí romador rosa sanji no es un venom es un amigo ¿un amigo? ¿en serio? sí antes era un enemigo se enfrentó a son Goku y los demás pero eso es cosa del pasado vaya parece que hemos metido la pata buh siento que hayamos dudado de ti no pasa nada pero todavía tenemos que luchar no ya no hace falta luchar ¿por qué no te he preparado un postre? ¿por qué no te he preparado un postre delicioso? sí qué amable ¿qué quieres? ¿puedes hacerme un helado de chocolate? ¿lo dices en serio? será pan comido bueno parece que se están llevando bien vale volvamos eso ojo en serio es que me parecen tan absurdos los diálogos así es que es en plan soy un besugo y el otro vale eres tonto vale ¿quieres algo de azúcar? vale pon la misión y déjate de bobadas macho porque es que en serio que esto es una bobada pero bobada del verbo bobada o sea está guay que pongas la misión pero si no tienes un diálogo ¿para qué vas a poner esto? es que en serio ¿para qué pones esto? si no lo necesitas es que no lo necesitas vale vamos a ver lo de las habilidades tío porque es que vale vamos a empezar con dragon ball y si mira tenemos buh está enfadado adopta una postura fija en esa postura pues aquí se inflige daño al impactar y para protegerte también pues no está mal elemento tal y va por esa te lanzo por el estilo al instante para infligir daño parece que está guapo no tiene para cambiar de tal pero bueno y ahora vamos a ver lo de my hero academy mira ahora me acaba de salir el nombre que bueno soy my hero madre mía granada aturdidor en elementos de fuego ataca al instante puede romper la guardia reduce el medidor de movilidad del rival y su velocidad de recuperación no está mal y luego adopta una postura fija al instante y carga contra el rival se puede usar en el aire tal no está mal y disparate automático ataca al instante para infligir daño uff esta está muy bien porque fijaros el casteo que tiene o sea depende del daño que tenga pero esta habilidad puede estar muy 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 bien o sea es que se castea rapidísimo vale y en habilidades de despertar uff mira tenemos dos buteo ya de verdad ataca al instante para infligir daño esta no tiene elemento además ni tiene para meterle elemento o sea que y ataque de bus corre hacia arriba le inflige daño seguro al impactar ostras esta es muy espectacular esta es muy muy espectacular vale vale vamos a ver también un poquito que habilidades jota nos han dado si es que nos han dado alguna salud mira esta que no sé de quién es porque no nos sale tengo una idea salud con los constantes salud más la eficacia aumenta con el nivel esta pero que muy bien ah mira aquí los tenemos ya como voy a matar de tipo de tipo constante poder de aptitud más y la eficacia aumenta con el nivel este nos lo da lo mismo seré primero a acabar con vosotros siguiente ronda acaba de ganar no me gusta me ha gustado la otra ahora tú voy a jugar a matar a los humanos probabilidad de activar efectos negativos más salud al 50% de condición muy común constante resistencia física aumenta meh bute odia no se ascribe con Mr. Satan resistencia elemental más meh lucha contra mí aquí y ahora siguiente ronda tras ganar meh meh tipo tú pero cuántas nos han dado tú qué fuerza te has puesto y por qué yo salud por debajo de 50% recuperación del medidor de movilidad siempre ha mirado los triunfos de All Might técnico constante carga del medidor de aptitud meh vale a ver sinceramente me ha llamado la atención esta obviamente porque te dan salud más más y aumenta con el nivel de hecho es que si os fijáis ya tengo dos equipadas si la equipas esta vas a tener una salud que vas a ser un total tanque vale así que no está mal por cierto aquí también me habrán dado salud no 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 me ha dado nada y en habilidades de apoyo a ver qué es lo que tiene vale en Akatsuki monstruo bueno salud por debajo de 50% ataque más más despierto límite de daño 3 más ostras constante daño recibido reducido no está mal probabilidad de activar efectos negativos no está mal lo que pasa es que por 10 constante resistencia física más constante potencia de aptitud más 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 solo constante potencia de ataque fuerte más salud al 50% resistencia elemental más más y constante salud más más esta me gusta más por 10 no es cara y esta es una de las típicas que suelo poner vale y Akatsuki Bakugo este constante ataque más constante potencia de ataque fuerte más constante recuperación de movilidad más salud al 50% recuperación de movilidad más más constante potencia de ataque frenético más salud por 50% más más salud por bajo 50% más más potencia de atitud más resistencia física más medidores de atitud más constante ojo ojo pues son muy buenos complementos Katsuki y Monstru Buu vale o sea que de momento voy a dejarlo por aquí y luego en el siguiente vídeo os enseñaré el resto pero este Majin Buu no está nada mal a ver si le podemos ver es que no me acuerdo si le podemos ver espérate que entró donde la ropa no está mal del todo vale así que bueno bueno el resto de las misiones las vamos a ver en el siguiente vídeo vale espero que esto os haya gustado que os haya servido que os haya sido útil que lo hayáis disfrutado y si es así pues no lo podéis sin dar dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros no estáis suscritos compartid este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de eso sí y nos vemos en la siguiente ¡Aguurmenur!